Oraciones Causa-Efecto ¿La frase a toda acción tiene una reacción? ¿La has escuchado? Es una frase muy, muy famosa. Bueno, ¿a qué se refiere esto, chicos? Voy a empezar, para que quede más claro, con unos ejemplos. Por favor, observa con mucha atención. Tenemos aquí un foco. Bueno, ¿qué es esto? Tenemos aquí el foco. Cuando nosotros oprimimos el interruptor, éste evidentemente se prende e ilumina la habitación. Tenemos precisamente, al tener que tocar el interruptor o activarlo, el efecto es de que se prende, se enciende. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando nosotros tenemos hambre, pues bueno, nosotros evidentemente comemos. Por ejemplo, tenemos aquí un delicioso pez frito, un pescado frito. Luego para el calorón, como que se antoja más los mariscos. ¿Te has dado cuenta? Por ejemplo, en Acapulco, Cancún, todo eso que está a las orillas del mar, como que se antoja mucho precisamente el marisco. Bueno, tenemos aquí el pescado frito, entonces cuando nos alimentamos de él o lo consumimos, el resultado que quedó con nuestro pez, con nuestro pescado, es de que queda el puro esqueletito. Ya va a quedar nada más clara la idea, las oraciones, causa, efecto, chicuelos, se utilizan mucho en las narraciones, nos presentan la información. Solamente hay que poner lo que siempre te he dicho, atención, mucha, mucha atención para poderlas identificar, que de hecho no son difíciles de hacerlas. Vamos a poner otro ejemplo visual, es decir, otro dibujo. Si yo tengo, sigo insistiendo, para este calorón, ¿qué hace? Tengo un delicioso helado, por ejemplo, él me gusta muchísimo el café, por lo tanto, el helado que me gusta mucho es el helado de café con almendras. O el de fresa, pero el de leche. O por ejemplo, me encantan las paletas de maracuyá, las paletas heladas. ¿A ti cuál te gusta? ¿O cuál se te antoja para este calor? Piénsale, piénsale. Te gustaría un helado, una nieve, una paleta helada, un agua muy, muy fría. Por ejemplo, el agua de frutas, a mí me encanta, sabe deliciosa. Y encontrarse con esos trocitos de fruta, sabe muy rico. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Ya le pensaste? Bueno, pues te voy a antojar, porque precisamente traigo un ejemplo de un helado. Imagínate que tú, sigo insistiendo con este calorón, te compras tu delicioso helado del que tú pensaste. Ahí está tu helado, pero tú lo traes a la mano y te pones a platicar con el vecino, la vecina, con tu mamá. Entonces, al hacer o al estar haciendo demasiado calor, ¿qué ocurre con este helado? ¿Te acuerdas cuando vimos la temática de los estados físicos de la materia? ¿El estado sólido, líquido y gaseoso? Este siendo sólido y al estar en contacto con el calor, ¿en qué se transforma? Exacto, el líquido se va derritiendo. Entonces, como resultado, tenemos que nuestro helado se va a derretir. ¿Ya te das cuenta? ¿Va quedando más claro, chicuelos? Entonces, espero que sí. Vamos a hacer ahora un ejemplo escrito, para que vayas ubicando cuáles son estas oraciones. ¿Sale? Entonces, la primera sería, o podría ser, la lluvia. Ve analizando la información que te estoy proporcionando. Tú puedes, eres bien inteligente. La lluvia tiene como efecto, ¿qué pasa cuando cae? Cuando cae la lluvia. ¿Ya latinaste? Bueno, más bien. ¿Ya le encontraste el sentido, el hilo? Ok. La lluvia tiene, ajá, como efecto, que la tierra se moje. Cuando llueve, al caer, ¿dónde cae? Exacto. Exacto. En el piso o en la tierra. Entonces, esta es su causa y su efecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacerlo con distinto color. Para que vayas ubicado. El fuego, por ejemplo, tiene como efecto, ¿qué crees que tenga como efecto? Tiene como efecto varias cosas, pero aquí vamos a poner una. Con la madera. Tiene como efecto que la madera... Sé que, ¿qué le pasa cuando nosotros ponemos en contacto al fuego con la madera? ¿Qué le pasa? El fuego tiene como efecto que la madera se transforma en qué? Así es, en brazas. ¿Te das cuenta? Vamos a poner uno último. Un último ejemplo, más bien. Cambiamos de color. ¿Cuál podría ser? Algo que nos gusta hacer mucho. El comer. Por ejemplo, ¿por qué pongo el comer? Ah, ya sé, mejor otro. Uno que te gusta más todavía. Y que ahorita lo estás viviendo. El descanso. Ajá. Entonces, el descanso. Entonces, el descanso tiene como efecto que pasa a nuestro cuerpo. Tiene como efecto que repongamos energía, chico y los. Por ejemplo, cuando tú regresabas de natación, llegabas sumamente cansado. Entonces, ya cuando llegabas y te sentabas en el salto, tú estabas precisamente reposando y recobrando esa energía. O a lo mejor, llegabas a casa y te dormías. Bueno, observa los ejemplos tanto visuales como escritos que hicimos. Espero esta información te haya servido. ¿Sale? Recuerda que te quiero mucho. Que tengas un buen día. Adiós.